¿Qué es la economía global de competitividad? Lanzamos esta nueva edición del Informe Global de Competitividad en un momento donde la economía global continúa recuperándose lentamente de la peor crisis económica de los últimos 80 años. Nos encontramos en un momento donde las economías avanzadas están buscando nuevas palancas para reiniciar o afianzar sus trayectorias de crecimiento y poder generar empleo y donde las economías emergentes igualmente están buscando nuevos mecanismos para poder sustentar las tasas de crecimiento aceleradas que han tenido en los últimos años. Es en este contexto donde la competitividad, entendida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que inciden en la productividad de un país, juega un papel preponderante. Son los incrementos de productividad lo que va a permitir a los países crecer de manera sostenida en el tiempo, crear empleo y, en definitiva, sustentar mayores niveles de prosperidad en una sociedad. En esta edición nos gustaría resaltar tres resultados principales. El primero se refiere a que el funcionamiento de las instituciones y una alta capacidad para innovar son determinantes para incrementar la competitividad de una economía. Los países que encabezan el ranking, como son Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania, Estados Unidos o Suecia, son todos países que cuentan con unas instituciones muy eficientes y transparentes y que igualmente cuentan con una alta capacidad para innovar. Es decir, pueden generar un alto volumen de ideas que finalmente son trasladadas al mercado de manera eficiente y rápida. En segundo lugar, lo que observamos es que muchas de las urgencias económicas que han copado la atención de los políticos en los últimos años, como es el riesgo de ruptura del euro, la crisis de la deuda soberana en muchos de los países de la Europa meridional o el barranco fiscal en Estados Unidos, se han mitigado. Esto va a permitir que las economías puedan centrarse en resolver los problemas estructurales de los que acadecen y que están incidiendo en sus bajos niveles de competitividad. Finalmente, y muy relacionado con la necesidad de implementar reformas estructurales, lo que hemos visto es que estas reformas deben ser un esfuerzo compartido entre los distintos agentes de una sociedad. El país ha adoptado una serie de reformas estructurales tanto en el sistema financiero como en el mercado laboral para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Esperamos que estas reformas se vean reflejadas de manera positiva en mejoras posteriores en el índice de competitividad. Sin embargo, el acceso a la financiación continúa como la mayor traba para el desarrollo de la actividad económica en el país. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Respecto a Latinoamérica, a pesar de las tasas de crecimiento altas de los últimos años, lo que observamos es que su tasa de productividad continúa siendo baja. En esta edición del informe lo que observamos igualmente es un cierto estancamiento en sus niveles de competitividad. Chile, en el puesto 34, sigue encabezando el ranking regional delante de Panamá en el puesto 40, Costa Rica en el puesto 54 o México en el puesto 55. Todos estos países han tenido resultados similares a los de la última edición sin que exista un gran avance en términos de competitividad. Finalmente, Brasil, como la economía más importante de la región, ha caído 8 puestos hasta la posición 56. La razón para este estancamiento en la competitividad de la región se debe principalmente a que muchos de los países no han sido capaces de hacer frente a los retos competitivos a los que se enfrentan. Debilidades en el marco institucional, en el funcionamiento de los mercados en muchas ocasiones y en la calidad de las infraestructuras están mermando esta capacidad competitiva de la región. Igualmente, y cada vez más, la brecha en innovación y en capacitación está impidiendo que las empresas puedan avanzar hacia actividades más productivas y de mayor valor añadido. Gracias.